¿Cómo anda la Vigo Banda? Espero que bien. Si te suscribiste sos un bigote y si no te suscribiste... ¡También! Sí señor, estamos en la calle Victoria, se nos termina el loque. Se nos termina el loque, se nos termina el loque. Vamos a ir con este equipo. Tratar de no morir. Me fijé los líderes de gimnasio. Vale, los líderes de alto mando. Están entre el 53 y el 59. O sea que vamos a partir la diferencia, los llevo a todos al 56 y con eso entro. No voy a estar más... 53 y 59. Cortamos el 56, así me evoluciona Figo y no me extra leveleo. No está Figo, no lo veo. Acá Figo. Ah, a Jess le enseñé ciclón porque tenía punta pie y no me copaba mucho. No saca mucho ciclón, pero es tipo especial. ¿Qué? Con la gorra está empezando otro toque que es mega. Y tiene a Figo, como los otros, pero a nivel 3. Exactamente. O que ya le subió el nivel. ¿Ya le subió el nivel? No me acuerdo. Sí. Está al 13 al 13. Ah, sí. Bueno, vamos. Vamos a por la liga. A ver cómo nos va. Me imagino que es por acá. Sí, señor. Combate. Vamos a tratar de evolucionar rápido a Tiplosion y lo dejo al fondo del equipo. Porque si me lleva al 57, me voy a pasar de lo que yo me estoy prometiendo. Tratemos de que no. Bien, un Vigoroto. Opa. Un Vigoroto. Un Vigoroto. Onda Ignea. Evita el ataque. Eco Boss. No me rompa las bolas. Nada. Onda Ignea le tendría que sacar. Bien. Onda Voltio. No jodas. Listo. Bien. Uno menos. Ah, hija, pero yo me siento así pasaste. Ay, no. Para que no te tape. Está raro hoy porque llovió. Wimshikot. Eh, llovió, ahora salió el sol. Recién bien hicimos el col, estábamos merendando y dije, vamos a grabar el loque que ya se nos termina. Un Wimshikot pobre que se va a comer un... ¿Qué? Como los únicos. El. Terminar un loque. Con. Todo el cero. Loque el cero. Y los loques por lo general son jodidos de ganar. Nosotros venimos bien por ser el primero que hacemos. Bien. Ahora ya que estamos, ya gané. Denle apoyo. Compártanlo. Coméntenlo. Primero Pokémon de... ¿Acá agarré Pokémon de fruta? Sí, ¿no? Ya se distrajo. Ya. Simona tiene la tensión cortita, ¿viste? Ya está en otro mundo. Es que... Es que acá está el gato. ¿Terminó? Vale. Ah, no. Va por acá. Pingui pingui. Hay un objeto. Raíz energía. Bueno, esto es para curar. Nos viene bien. Pingui pingui pingui. Eh, ¿cómo me vio desde ahí abajo? José Visión. Visión. José Visión. Electros. Uy, este no me gusta nada. No, lo voy a sacar. Voy a hacer Wilsomerang. Porque tenía poquita vida. A defender. Defendete todo lo que quieras. A ver cuánto le saca abrazo pincho. Mi ara me gusta porque es... Ataca especial y ataque mixto. Es un atacante mixto. Especial y físico. Me cubre bastantes cosas. Razo pincho. No le saqué un pito. No, claro. Si no es agua. Qué boludo. Yo estoy pensando que esta anguila es agua. Es eléctrico nomás. Y tiene levitación. Oh, qué perro este bicho. No me está gustando nada este Electros, eh. Se me está dando un poquito de susto. Hija, ¿qué anda? Te distrajiste chat muy rápido. Estás en otra. Un Electros que tiene las defensas hasta arriba del todo ya. No sé con qué pegado. ¿Pega cuerno? ¿O es Soberam? No lo mato más este bicho. Le voy a ir sacando de a poquito. Hijo de puto, todo lo que me sacó. Hijo de puto, todo lo que me sacó. Bicho de mierda. Los Omeran es tipo tierra. Bueno, ahora voy con... Con son dos. Se le saca un poco más. No tiene ataques eléctricos, por lo que veo. Lo cual es bien. Dale, sacale mucho. Oh, no lo mato más este bicho. Dale, hermano, moriste de una vez. Me re cago, porque no le puedo pegar con ataque izquierda. Me cago, ¿eh? Esto no para de caerse. A ver, patito. A ver, patito. Algo más. Ay. No, no, me la va a matar. Bien, la puta madre. Bien. Clave, ese crítico. Ay, no leí. Bueno, igual tengo que cambiar. No leí, qué boludo. Pero estoy muy apurado. Tauros. Ok. Drenadoras. Drenadoras. Cinta. ¿Cuánto me saca? Estamos bien. Capturé un gato. ¿Con una Ultra Ball? Sí. Hacemos un psíquico. Ah, este con patito me llevó muchísimo más tiempo del que yo me pensaba. Me voy a llamar nada. Mirá, me voy a mostrar el Pokémon. Está acá. Es la ganta. No, 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 no. Ahí está el Pokémon. Pobre bicho. Pobre bicho. ¿Estás siniestro? Sí. Bueno, listo. Se murió este Tauros. Ya está. Nos sacamos este combate de encima. Y tengo que volver a curar. Más, muchas. Y todos los combates van a ser así. ¿Vos sabés qué? Creo que a Niara le di el repartir experiencia. Ah, no, no, no. No dije nada. Bueno. ¿Terminaba un chabón que cure antes para darnos toda la vuelta? Bueno, qué paja. Tengo que irte otra vez. Está jodida la Calle de Victoria, ¿ah? Un Fortre salvaje. Nos vamos. Vamos a curar. Sí, sí. Tengo que ir a curar. No, me queda otra. Ah, este capturé acá. Blue Cloth. Mirá, ahí sale la pelotita atrapada. Hija, ¿qué haces? Ah. No, 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 no. Ah. Nos vamos a curar. Bueno, vamos a hacer más rápido esto porque si no va a ser un plomo. Un palapapuchi. Un electivire. Un electivire. No, te agradezco. No quiero pelear. Me voy a poner un repel ahora porque si no se va a hacer eterno. Vamos a curar. Quiero tratar de terminar la ruta de esta ahora, en este capi. Vamos a ver un repel. No, 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 no. Vamos a ver un repel. Acá más. Verden. Ahí está. Vamos, seguimos. Dos combatitos tuvimos y fueron chunguitos, ¿eh? Me llevó, me llevó. ¡No! ¡Papadre! San Flora. Bueno, por lo menos está tocando para levelear a este. Que lo quiero tener ya modo Diablo. Listo, San Flora. Al piso, papuchi. ¡Ay, que no vivo! Bote. ¿Vos tú es tipo agua? Sí. No, no, no. No, pará. Mira, así, mirá. Me imagino que no me va a hacer nada. Así, papi. Bien. Para escucharte, porque no me tiene que perder nada. Al piso. Voy a estar así, mirá. Con una auricular, sí, y otra. Pará, dejá eso, ahora. Yo choro, te lo conecto. Dame un segundo. Shigali. Un Shigali. Quiver Dance, me hace Quiver Dance, y yo le voy a hacer surf. Me imagino que no mata. ¿A tendrán robustez? ¿A tendrán robustez? ¿Este turro? Uh, no saqué nada. ¿Fuerza Bruta? ¿Qué mierda hizo? Matalo, 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 matalo. Nooo. Me va a hacer un ataque muy picoso. Surf. Rayo Gélido. No, te la puedo creer. No te la puedo creer. No te la puedo creer. No, me cubrí un montón de cosas. No te la puedo creer. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Ya lo tenía, la puta madre. No. Me cago la vida ahora. ¿Qué mierda pongo? No te la puedo creer. No te la puedo creer. No puedo creer tanta mala suave. que mala leche, la puta madre No puede ser Tenemos una vida Qué mala leche Me lo reventó, boludo, de la puta madre Con lo bien que veníamos Decime que termina acá, no, me queda otro más Este me dio a curar Bien Una vida, dos me quedan, una con la vida cero La puta madre, qué jugados que vamos Climb Blasters Tormento, no me saca nada Una esfera oral y después un hidrochorro Qué mala leche, cómo se... No, cómo no es muy eficaz Qué tipo es este vídeo, no es tierra Tierra cero No Después averigué cuál es No, tierra psíquico es Ahí está, evoluciona Fibo Y lo tengo que mandar al fondo Cómo se me murió Niara, la concha de la madre No, una taza Bueno, dale, no pasa nada Dale, estamos con vida No nos queda mucho Un Tiplosion Esquema, qué esquema, esquema es una mierda Le voy a dar el repartir experiencia, gracias por curarme el equipo. Este lo voy a mandar atrás de todo porque ya no lo puedo levelear más. Y a Pep le voy a dar el repartir. Qué bronca, cómo me mataron a Nidara que me cubría un montón de cosas. Puta madre. Me quedan dos minutos. Bueno, vamos a tratar de... una Pokeball. Encienso lento. Allá que hay, a ver. ¡Ay, no tengo surf! No tengo surf ahora. ¡Ay, qué paja eso! ¡Pep! ¡Qué besaco! ¡Rayo! Que a la Kazam también le estornudan y se mueren. ¿Qué encuentro por acá? Nada, me parece. Es para un objeto nomás, ¿no? Ah. ¿Se ha utilizado el repen? Sí. Bueno, me despido. Nos vemos en el capítulo que viene. ¡Puta madre! Perdimos Nidara. Vamos, nos queda nada para llegar a la liga. Por favor, espero llegar y no morir ahí. Tanto nadar para morir en la orilla. Nos vemos en el capítulo que viene, gente. ¡Hasta luego! Música Música Música